Buenos días y bienvenida a toda la audiencia del colombiano a este espacio en el que hablaremos de emprendimiento femenino. En Colombia aún hay una distancia grande entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Es tan amplia que la tasa de desempleo según el DANE muestra una brecha de nueve puntos porcentuales e incluso la innovación ha sido liderada más por hombres que mujeres según la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica del sector manufacturero. Hoy estamos con María del Rosario García que es directora para el desarrollo del sector público para la región andina de Mastercard en la búsqueda de hablar de este reto que es equilibrar la balanza de género. María del Rosario cuenta con más de 15 años de experiencia en políticas públicas, asuntos gubernamentales y de desarrollo en América Latina. Ha trabajado temas de transformación digital, inclusión financiera y modernización de finanzas públicas entre otras cosas. María del Rosario te agradezco mucho por estar aquí en El Colombiano con nuestra audiencia. Bienvenida. Gracias. Hola Natalia y bueno pues un saludo para toda la audiencia. Qué gusto que nos tengan acá y que nos den este espacio para compartir estas ideas. María del Rosario yo quiero empezar como poco a poco y empezar con una definición breve de para ustedes qué es el emprendimiento. Pues mira, para nosotros el emprendimiento es una oportunidad de generar oportunidades de desarrollo. Te hablo desde Mastercard, nosotros estamos buscando cada vez que las personas tengan más posibilidades de acceso, más posibilidades de bienestar, más posibilidades de ser parte de la economía y pensamos que definitivamente el emprendimiento es una oportunidad de conseguir estos resultados. Definitivamente es un detonador para alcanzar esa posibilidad de llegar allá. Entonces es por esto que tenemos una fuerte convicción, una fuerte idea de empezar a trabajar en estos temas. María del Rosario has hablado como de dar oportunidades. ¿Qué tanto el financiamiento es una traba para el emprendimiento? Pues mira, definitivamente lo es. Cuando nosotros hemos empezado a analizar un poco el tema, inclusive cuando estamos hablando con emprendedores de cuál es esa barrera que necesitan, digamos, para poder crecer, para poder llevar sus emprendimientos a otro nivel, nos damos cuenta que en este momento, en el caso de las mujeres, solo el 1% de las emprendedoras logra acceso a inversionistas y en el caso de los hombres, solo el 7%, según nos lo cuenta un estudio del BID. Entonces aquí vemos que esta es una necesidad inminente para que podamos generar, digamos, oportunidades de crecimiento para estas empresas. Y un tema que me parece importantísimo y que siempre traemos nosotros a la conversación es que las facilidades, las oportunidades, generalmente las tienen las pequeñas, medianas empresas, las empresas grandes, obviamente, pero hay un segmento muy chiquito que son las microempresas, que son las que muchas veces empiezan con estos emprendimientos, que las oportunidades no les llegan, las dificultades no les llegan y son una base enorme de empleabilidad y de generación de ingresos para toda la economía. Esto es una realidad no solo de Colombia, de Latinoamérica. Entonces ahí vemos que hay una oportunidad grandísima de ayudar y crear una diferencia. ¿Por qué es importante hablar de emprendimiento femenino? Porque muchas veces cuando uno le pone una visión de género, hay quienes no entienden por qué es necesario hablar desde el género y por qué es relevante como entablar estas oportunidades para equilibrar la balanza. Mira, yo creo que hablar de género en emprendimiento y en todos los sectores es una necesidad inminente. Yo he estado, como dijiste ahorita, pues he estado en diferentes frentes, trabajé en el sector de tecnología, ahora estoy acá en los temas de inclusión financiera, estamos apostándole a este tema de emprendimiento y tú ves una constante y es la baja participación de mujeres en estos sectores. Cuando hablamos de emprendimiento de alto impacto, te puedo decir que si hay 10 emprendimientos, 7 son de hombres, solo 3 son de mujeres. La participación de mujeres en tecnología es mínima. Entonces cuando llevamos esto a sector de emprendimiento y además que tenga que ver con finanzas o con fintech, la participación es chiquitica. Y definitivamente está probadísimo y hay miles de estudios y pues seguramente ustedes que han estado hablando de esto los han socializado en otros momentos, está probado que cuando se avanza en equidad de la mujer, esto crea un espiral positivo para la economía enorme. Es evidente que se genera mucho más empleo, mucha más sostenibilidad, mucho más ahorro. Entonces yo creo que esto es una necesidad. Yo creo que definitivamente pues hay también nada más resultados de que las empresas en donde hay mujeres toman decisiones de inversión muy distintas y que generalmente impactan mucho más y que generan este valor compartido que es tan importante. Entonces en la media en que vemos que sigue existiendo digamos esta desigualdad de condiciones y que hay ese potencial digamos de inyectar bienestar a la economía y a la sociedad, yo creo que es un tema que no podemos dejar a un lado. Claro. Cuando uno habla de emprendimiento, en el fondo también habla de flexibilidad laboral. Son como pocas las personas que empiezan a emprender o hay un grupo reducido que empieza a emprender porque su pasión es emprender y otras hay digamos muchas razones, entre ellas el tiempo. ¿Ustedes han analizado este fenómeno específicamente en las mujeres? Lo que te puedo decir es que, y creo que con este tema de la pandemia cada vez se hace más inminente en que la posibilidad de que las mujeres sean independientes y en general que las personas que trabajen sean independientes para tener oportunidad de manejar mejor su tiempo. Y en el tema de las mujeres también lo hemos analizado mil veces. Nosotros tenemos el trabajo que tenemos en nuestras oficinas, pero tenemos un trabajo enorme alrededor y sobre todo ahorita con esta realidad en donde están los niños de por medio, la casa de por medio, en donde muchas veces no hay más ayudas, no pueden ir al colegio. Entonces yo creo que esto sí crea una forma en que podamos tener un propio manejo del tiempo y para poder atender estas cosas y además sin dejar de ser productivas, ¿no? Porque muchas veces se piensa, tengo que dejar todo a un lado y dedicarme a esto porque no doy. Entonces yo creo que eso sí es definitivamente una opción. Justamente yo quería llegar a ese punto porque históricamente a las mujeres y a los hombres nos han delegado roles sociales y económicos y sin duda hablar de emprendimiento y emprendimiento femenino como pone en cuestión un poco esos roles históricos que además todavía están en las cifras muy marcados, en oficios del hogar y en el cuidado sobre todo. Entonces, ¿cómo desprenderse de esta carga histórica? Y por ejemplo Mastercard, ¿cómo, digamos, tiene dentro de su estrategia que las mujeres puedan como desprenderse un poquito de esa carga que le impone la sociedad y se vuelva también activa de manera remunerada? Porque hoy la mujer es activa mucho y no se le remunera. ¿Cómo hacer, cómo conciliar o cómo han analizado ustedes esa conciliación de la vida o si se quiere este desprendimiento histórico? Pues mira, te cuento, nosotros como Mastercard hemos hecho un compromiso muy grande para cada vez ir conectando más a estos pequeños emprendimientos y cuando hablamos de mujeres ahí tenemos una apuesta muy grande. Digamos que nos hemos fijado en unas metas muy ambiciosas y queremos llegar, digamos, a lograr resultados inminentes en este tema para hombres y mujeres. Habiendo dicho eso, me parece que es el momento como de contarte, nosotros en este momento estamos lanzando una estrategia de la mano del gobierno de los Estados Unidos, específicamente del programa que tiene liderado por USAID, el brazo, digamos, de cooperación del gobierno de los Estados Unidos, bajo la iniciativa del gobierno que es para la prosperidad y el desarrollo de las mujeres, que esto viene siendo liderado desde hace dos años ya por la Casa Blanca. Entonces, como que hablando de estos temas, las líneas de ese programa son muy fuertes porque lo que están diciendo es, mire, nosotros queremos que las mujeres sean, que tengan la posibilidad de actuar en el campo laboral. Definitivamente queremos que las mujeres puedan tener un rol efectivo y que sean bien remuneradas. Segundo, que el emprendimiento sea una alternativa para eso. Entonces, ¿cómo garantizamos que puedan ser emprendedoras sostenibles? Y tercero, que me parece que todo se conecta definitivamente, es cómo las conectamos, valga la redundancia que repito la palabra, cómo logramos conectarlas a la economía para que eso que ellas están haciendo tenga relevancia y pueda alcanzar, digamos, todas sus capacidades, puedas atar sus capacidades. Entonces, en ese marco nos propusimos una estrategia que se llama Start Path Empodera. Estamos trayendo, digamos, el conocimiento y, digamos, el trabajo y el know-how de varios años de trabajo desde el 2014. Mastercard, que tiene una aceleradora basada en Estados Unidos, que se ha enfocado en identificar esos emprendimientos de alto potencial que en la medida en que son apoyados con diferentes recursos, que ya te voy a contar, pueden alcanzar una escalabilidad global. Siempre había sido pensado más como una iniciativa desde lo privado, una iniciativa 100% Mastercard, como te digo. Y en esas conversaciones que se empiezan a dar, incluso se empiezan a dar desde nuestro CEO o en su momento a Jay Banga, directamente con la Casa Blanca, dijimos, ya tenemos esta expertise, ya tenemos este conocimiento. Además de eso, tanto el gobierno de los Estados Unidos como Mastercard tiene una red enorme de aliados, como lo que hacemos es poner esas capacidades, ese conocimiento y esos saberes en función de apalancar y de apoyar un ecosistema que permita, digamos, ese desarrollo. Pero lo vamos a hacer, y aquí lo traigo pues a tu punto, nuestro enfoque va a ser 100% en mujeres. Entonces, tenemos una meta muy ambiciosa, sabemos que el gobierno colombiano ha dado estas facilidades y es por esto que el proyecto se va a desarrollar en Colombia y no en otro país en desarrollo, porque lo que en ese momento se analizó es, llévemosle a un país que tenga, digamos, un nivel de desarrollo importante y que tenga un ecosistema listo. Entonces, dijo, llévemosle a un país de Asia, Filipinas, llévemosle a África, que en Kenia hay cosas que están pasando muy interesantes, pero levantamos la mano y nosotros en Colombia dijimos, oiga, ya acá hay un trabajo enorme. Nos reunimos con el presidente Duque el año pasado y el presidente Duque le dijo, oiga, ¿cómo nos ayudan ustedes para tener mucha más presencia de mujeres en tecnología, en la economía naranja, en finanzas? Señores Mastercard, ¿qué se les ocurre? Entonces, aprovechamos esta conversación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y traemos este proyecto. Lo estamos lanzando justamente mañana y la idea es empezar a crear, poner a disposición de estas mujeres estas capacidades y traer a todo el ecosistema. Aquí queremos que esto no sea un proyecto solo Mastercard, un proyecto solo gobierno de Estados Unidos, queremos mirar cómo traemos al gobierno nacional, que ya ha venido haciendo muchas cosas, entonces tenemos a la alta consejería para la mujer, tenemos a Impulsa, que después tiene un trayecto enorme en estos temas. Queremos traer a nuestros aliados naturales, obviamente los bancos los estamos invitando a que sean parte de esto, ojalá los tengamos a todos. Estamos invitando al ecosistema FinTech, Colombia FinTech acaba de ser un jugador clave. Entonces, queremos que todas esas personas, las empresas de tecnología, tenemos a un Google, tenemos a un Microsoft, tenemos a un Amazon involucrado, que todos aporten desde sus sabores, desde sus capacidades, para que justamente logremos ese empoderamiento y ese cambio en el ecosistema para avanzar y dar esas oportunidades para que las mujeres puedan desatar ese potencial y alcancen un siguiente nivel. María Cristina, sí, justamente iba a llegar allá y aterrizaste muy bien. Quiero que hablemos de esta iniciativa específicamente, de qué se trata y en qué punto ustedes van a decir aportamos al emprendimiento femenino, o sea, que no sea solamente como una iniciativa como muy loable, sino que en realidad tenga indicadores de impacto. O sea, ¿qué están esperando ustedes sobre eso? Bueno, pues te cuento. Entonces, Starpath Empodera, pues es una iniciativa que tiene el propósito de crear esas oportunidades económicas para las mujeres, pero más allá queremos crear un ecosistema mucho más sólido y mucho más robusto en donde exista, digamos, esa igualdad de condiciones para las mujeres. Entonces, para eso, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando que queremos escalar estas empresas, como ya te dije, llevarlas a un siguiente nivel, que puedan acceder a conocimiento, que puedan acceder a mentorías y un acompañamiento de expertos en estos temas y que obviamente al final tenga, pues, un acceso a capital. Habiendo dicho esto, que es como a muy grandes líneas lo que estamos buscando con el proyecto, ¿qué esperamos al final de todo esto? Queremos, pues, uno, tenemos unas metas, unas metas importantes y es que al final de este proyecto esperamos tener 40 mujeres, 40 emprendimientos que hayan pasado por un proceso de mentoría, por un proceso que ojalá sea casi que hecho a la medida, porque aquí, y yo creo que este es un diferencial enorme frente a lo que estamos viendo que ya pasa en el ecosistema, que definitivamente hay cosas muy interesantes. Acá lo que queremos es entender la necesidad de este emprendimiento, entender qué es lo que le falta y para esto vamos a tener, pues, un equipo muy sólido en estos temas y casi que ojalá tener una mentoría y un acompañamiento a la medida en que si, no sé, están trabajando en temas que tienen que ver con inteligencia artificial, nosotros, ya sea al interior de Mastercard o en el apoyo, digamos, de sus aliados, digamos, sabe que este es el experto en este tema y lo va a ayudar. Entonces, que logremos crear esto y que al final estas emprendedoras salgan no solamente con este proceso de acompañamiento, con este acceso a conocimiento muy especializado, sino que adicionalmente, pues, van a tener acceso, digamos, también a un capital semilla para que puedan trabajarlo y como parte de todo el proceso lo que nosotros queremos es dejar un legado en donde de la mano de lo que estamos trabajando con el gobierno dejemos como una guía, unas recomendaciones, como un documento que justamente, pues, lo vamos a trabajar con la presidencia directamente en mirar qué deberíamos ir haciendo para abrir este camino y para que cada vez logremos empoderar al ecosistema de emprendimiento en general, pero ojalá con mucho énfasis en que haya participación de mujeres. ¿Cómo se van a seleccionar esos 40 emprendimientos? Mira, esos 40 emprendimientos se van a desarrollar, vamos a tener cuatro batches en el desarrollo del proyecto, van a pasar cuatro grupos, esos grupos van a tener un concurso estilo pitch en donde se van a filtrar, vamos a tener 10 finalistas en cada uno de los procesos y esos 10 finalistas en cada una de las etapas son los que van a entrar en ese proceso de mentoría y acompañamiento. La idea es que ese proceso dure cerca de seis meses y que después de los seis meses ojalá, y esto digamos que sería como nuestra prueba de éxito, logremos crear esas conexiones ya sea con potenciales clientes, con potenciales inversionistas, con mentores que se queden en el tiempo apoyándolas, ojalá, y que pues digamos que en ese momento sí es que sea como que se dé ese resultado final y esa detonación, digamos, de la posibilidad del emprendimiento. Cuando uno habla de un discurso que lo convenza, porque ese es el pitch, ¿cierto? Como un discurso que logre enganchar a una audiencia, ¿uno qué podría decir que puede ser interesante? O sea, ¿cómo define uno que un discurso es interesante para decir pasa a la siguiente etapa y qué puede decir de que sea un emprendimiento de alto impacto? O sea, ¿cómo distinguimos esas dos cosas? Mira, pues definitivamente lo que nosotros estamos buscando en este momento es que tengan un modelo de negocio que sea escalable, eso es un punto crítico, que realmente esté en una etapa, pero que veamos que tiene mucho potencial de crecer si tiene como todos los elementos necesarios, que sea viable en términos financieros, o sea, que realmente exista un modelo de negocio que dé resultados positivos y que sea factible técnicamente, o sea, que cuente con las herramientas técnicamente. Eso para mí son los mínimos que debería cumplir un proceso para que realmente pueda escalar. Un punto que te digo que para mí es muy relevante acá es que nosotros debemos enfocarnos en emprendimientos que tengan y que respondan a una necesidad de mercado. Entonces, pues realmente ojalá les acompañemos y ellos y los emprendimientos que entran tengan un entendimiento real de esa oportunidad que respondan y ojalá también como parte de este proceso que pudiera responder a la necesidad de alguno de nuestros aliados y que se puedan crear esas conexiones, ¿no? Yo creo que eso sería un súper resultado al final del proceso. Quería como hablar con ustedes de cómo la gente puede vincularse a esto. O sea, ya dijimos que son 40 empresas, ya dijimos que tienen que tener unas características. ¿Cómo a partir de hoy la gente puede conectarse y decir, bueno, ¿a dónde me conecto? ¿Dónde me contacto? Y sobre todo, si ya los emprendimientos tienen que estar funcionando, o sea, demostrar una viabilidad o pueden incluso ser una idea. Claro, Natalia, gracias por esa pregunta súper importante. Acá quiero hacer énfasis en que nuestro concurso se va a enfocar en tres temas críticos que están alineados solamente con nuestra apuesta de negocio y con los lineamientos de la iniciativa global para el desarrollo de las mujeres de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son esos tres temas? Uno, queremos apuntarle al ecosistema FinTech, ojalá que los emprendimientos tengan algo que ver acá o con todas estas tecnologías financieras que definitivamente terminan siendo como las habilitadoras de estas soluciones. Entonces, ese es uno de nuestras apuestas. El segundo es comercio y aquí cuando hablamos de comercio hay un tema que para nosotros sigue siendo muy retador cuando hablamos de inclusión financiera y es hay muchísima gente y en Colombia ha sido impresionante y el gobierno ha logrado unos resultados increíbles. Cada vez hay más inclusión financiera, podemos decir que estamos por encima del 80% que eso es un súper logro, pero cuando tú vas a ver en la práctica qué pasa con eso, te das cuenta que mucha gente lo que hace es que recibe su subsidio o recibe su sueldo, inmediatamente va a un coger automático, lo vuelve efectivo y sigue funcionando así. Entonces, como que la oportunidad de que tú tengas una historia crediticia, de que realmente puedas mostrar que tienes unas cuentas en donde existe el dinero para acceder a crédito posteriormente, ese tipo de cosas que son las que realmente se dan cuando existe una inclusión financiera y un espiral positivo de eso, todavía son temas que hay que trabajar un montón. Entonces, ¿qué nos soñamos nosotros y por qué cuento toda esta historia? Es porque ojalá que si tú vas al pueblito más alejado de Colombia, tú puedas retirar tu dinero fácilmente o puedas pagar tu dinero fácilmente sin que se vuelva un camello si no hay efectivo de por medio. Entonces, cuando hablamos de comercio queremos llegar a eso. Entonces, me desvió un poquito la conversación, vamos en fintech, segundo, vamos en comercio, ojalá habilitar toda esa posibilidad de aceptación y el tercero, que es un tema súper relevante, es que sean de alguna manera llevados también en temas de inclusión financiera. Esas son como nuestras tres apuestas. ¿Cómo aplicar? Ya está abierta nuestra plataforma, pueden entrar a nuestra página web starpathempodera.com, ahí digamos que ya hay un link de aplicación, entonces, pues todos esos emprendimientos pueden entrar desde ahora. Nuestro primer llamado tiene corte el 3 de marzo, no sé quién entraba, el 3 de marzo, entonces, pues nada, ya están abiertas las oportunidades para que se inscriban y pues ojalá que cumplan con esas características, esa es nuestra gran apuesta ahorita. Se nos quedó una cosita en el tintero y es si ya debe tener, por ejemplo, un aplicativo, o sea, si ya debe existir o con la sola idea de no, yo me imagino que se puede lograr X o Y, se puede aplicar. Traes ese tema y además me recuerda es un tema importantísimo, tienen que ser emprendimientos que ya estén dando resultados, no estamos premiando ideas de negocio, entonces, la idea es que ya tengan un track y que ya puedan mostrar unas ventas, una facturación hecha y un punto clave es que tienen que ser emprendimientos fundados y liderados por mujeres, entonces, eso es un tema clave y basados en Colombia, entonces, apuesta en Colombia, apuesta en mujeres, apuesta en estas temáticas que te digo y que sean pues ya emprendimientos que estén andando. Cuando, pues digamos, preparábamos un poco este espacio, hablábamos que Medellín era una ciudad de la que se esperaba mucho y quiero como que ampliemos un poquito eso, pues porque nuestra audiencia si bien es nacional e internacional, tenemos gente que nos visita en muchos lugares, pues siempre hay una región que pesa, entonces me gustaría como saber un poco ustedes qué esperan de esta ciudad y pues de Antioquia en general. Claro, aquí te respondo, Medellín para mí es la cuna del emprendimiento en Colombia, todos los esfuerzos que se han dado a nivel local, un interactuar, un créame, un ruta N, un confama, todos digamos que han dejado una huella enorme, digamos, en este camino del emprendimiento, entonces a todos los hemos llamado, quisiéramos que todos estén acá, hacemos un súper llamado para que como región ojalá tengamos una representación enorme, entonces definitivamente muchas expectativas de Medellín, muchas expectativas de los aliados con los que ya estamos hablando, un Banco Colombia para nosotros también es súper, súper importante, entonces pues un llamado digamos regional definitivo, pero acá también te digo que hablando un poco con el equipo de USAID acá en Colombia, hablando un poco con la alta consejera para la equidad de la mujer y nosotros al interior decíamos ojalá que en este proceso lográramos un poquito ampliar ese cubrimiento y ampliar esa presencia de toda Colombia acá, entonces una de las ideas que tenemos en el marco de este proyecto es hacer como un reto regional, ojalá que lográramos tener participación de todas las regiones de Colombia, ojalá que lográramos sorprendernos con presencia de emprendimientos de lugares que no siempre están digamos en la baraja cuando hablamos de este tema, entonces pues nada, Medellín chéverísimo, Antiochia chéverísimo, pero ojalá que nos sorprendamos teniendo presencia de todo el país. Claro que sí. Bueno, yo quería como ir cerrando y que le enviáramos un mensaje a las mujeres porque este espacio lo empezamos hablando de emprendimiento, de emprendimiento femenino y pues al final esta estrategia pues se alinea con las mujeres. ¿Qué mensaje les puedes enviar? Pues mira, el mensaje que yo daría es definitivamente la participación de mujeres es crítica, nos permite realmente conseguir un impacto como ya lo dije al comienzo, un círculo virtuoso para la economía que para nosotros es súper súper relevante, ojalá que lográramos esa igualdad de condiciones, pero yo también creo que ahí nosotras como mujeres tenemos una responsabilidad enorme y es que muchas veces no nos lanzamos, muchas veces sentimos que no estamos listas, muchas veces nosotros mismos nos imponemos barreras, entonces acá hago una invitación a que ojalá que todas las que piensen que de alguna manera pueden participar acá y pueden tomar ventaja, lo hagan, ojalá que apliquen, ojalá que hagan parte de esto porque necesitamos cada vez tener más participación de mujeres, no solamente en emprendimiento sino como te dije al comienzo, en tecnología, en el sector financiero, en ingenierías, en todos estos temas que finalmente hacen parte de permitir este ecosistema es crítico pero pienso que nosotros tenemos esa responsabilidad de hacer presencia, de mostrar que estamos y pues de participar, de crearnos, de hacernos este espacio real. Claro. Un mensaje para las empresas. Mira, yo diría que en este momento como dije pensamos que la unión hace la fuerza, ojalá que lográramos tener a todas estas empresas que crean que pueden aportar algo a este programa, entonces estamos abiertos, hemos empezado conversaciones con muchos aliados, ojalá que se concreten esas invitaciones por las empresas que crean que tienen algo que aportar. Bienvenidas, ya sea con mentoría o que eventualmente están interesadas en mirar en mirar qué sale de aquí para articularle de alguna forma sus estrategias de negocio, un llamado a que nos acompañen, ojalá que hagan presencia y que si se pueden beneficiar de esto, ideal porque digamos que el resultado de esta interacción va a ser lo que efectivamente garantice ese éxito que nos estamos trazando. María Cristina, en este punto del emprendimiento, Mastercard está poniendo su granito de arena, está invitando a otras empresas que lo hagan, del estado qué se requiere, o sea, hay marco normativo para digamos poder escalar este tipo de emprendimientos o uno qué podría decir, qué podría decir al estado me hace falta esto, ayúdeme con esto que yo pueda hacer escalable las cosas. Mira, yo creo que definitivamente como te dije pues hay una gran apuesta de Mastercard, una gran apuesta al gobierno de los Estados Unidos, acá estamos trabajando ya con el gobierno, con impulsa y con alta consejería, yo lo que pensaría es que tenemos que seguir invitando a las mujeres y creando estos espacios para que ellas puedan ser parte, vemos, este año se lanzó la ley de emprendimiento, este año se lanzó también este fondo de emprendimiento para las mujeres desde la vicepresidencia, entonces yo creo que buscar cómo realmente logramos ser efectivo que esas inversiones generen el impacto, la transformación y el lugar para las mujeres es fundamental, entonces yo pensaría que un poquito mientras que se consolida este espacio de las mujeres sigamos haciendo push en lograr igualdad de condiciones y sabes que no solamente para el Estado sino un llamado para todo el ecosistema, cuando vemos que las mujeres van a pedir un crédito, el trato cuando se va a pedir un crédito por una mujer y cuando lo hace un hombre es diferente, a mí me ha sorprendido eso un montón, entonces yo digo por qué, si inclusive está probado que las mujeres pagan más juiciosos, más puntuales, entonces yo creo que hay que hacer un llamado no solo al gobierno sino a todas las entidades para que realmente demos un trato en igualdad de condiciones, yo pienso que ese es un llamado a todos, a todos los actores, que ese es el espacio que necesitamos generar. María Cristina, y una pregunta más como para el periódico también que es ¿cuánto le significa un proyecto como este a Mastercard? O sea, ¿cuánto es una inversión incluso con USAID? porque ustedes tienen expertos, hacen parte del ecosistema, pero digamos, ¿uno pensaría que la inversión de un proyecto como este ¿qué tanto es? Pensando también que es el primero que se hace de esta manera y que podría ser un modelo escalable para América Latina o el mundo incluso. Mira, este proyecto creo que tiene unas metas muy ambiciosas, los premios que se van a entregar para las ganadoras son de 20 mil dólares y creo que te mencioné antes si están enfocados en mujeres van a ganar 10 mil dólares más. Entonces uno podría pensar eso es una partecita. De todo esto de movilizar a todos estos equipos, de traer a estos expertos, esta metodología y demás, nosotros pensamos que estamos haciendo una inversión de casi 5 millones de dólares, este es un proyecto a dos años y queremos que de esta manera en la medida en que no es un proyecto puntual sino una estrategia pues a mediano plazo realmente pueda generar un cambio en el ecosistema. Ok. Bueno, no María Cristina, muchas gracias. No sé si te hace falta agregar algo pues que este sea el momento para hacerlo, para que ya nos despidamos de la audiencia. Bueno, Natalia, mil gracias por este espacio. Mi llamado es recordarles www.starpath.com bienvenidas a aplicar, estamos listos para recibir sus propuestas y para todas las personas que no necesariamente sean emprendedoras pero que tengan en el radar mujeres que estén en estos temas y que puedan participar, pues los invitamos a que nos las referencien si quieren directamente o que las inviten a que hagan parte de esto, ese es nuestro gran llamado. Bueno, no, muchísimas gracias a todos, recuerden que en nuestra página web www.elcolombiano.com.co está toda la información y seguiremos informando acerca del emprendimiento y el emprendimiento femenino en Colombia. Les agradecemos mucho por la confianza y por haber visto esta entrevista. Hasta pronto. Chao Natalia, gracias, que estés bien. Chau.